Sí, muchísimas gracias, saludos, el contacto desde la ciudad de Los Parques, ahora mismo en Holguín, el clima es agradable, el cielo está despejado y en el horario de la tarde estuvo lloviendo a intervalos. El Consejo de Defensa ya está activado en la provincia de Holguín, al igual que en todos sus municipios, y específicamente se está prestando mayor atención en los municipios del este, donde la situación hídrica, o sea, todo lo que tiene que ver con los ríos, las presas, puede ocasionar algún tipo de inundaciones. Ahora mismo se trabaja en esta fase, precisamente la informativa, que tiene que ver con la información a todo nuestro pueblo a través de los medios de difusión masiva, y en este caso se han activado los consejos populares y sus delegados para que casa a casa puedan llegar hasta cada poblador de esta provincia y estar informados de lo que va a suceder en los próximos días en toda la región oriental, específicamente en esta provincia de Holguín. El Clima Tranquilo, en la Ciudad de los Parques, de Ubichén Vila Torres, especial para este espacio.